El programa es un poco antiguo. 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 Esta presencia de lo lírico puede apostarse al menos desde tres perspectivas, a partir de la propia naturaleza del sueño y la posición satélite del soñador, de su puesta en escena y de su relevancia en la arquitectura teatral. La naturaleza del sueño conoce una división clásica entre verdaderos y falsos. En este caso cabe relacionar con los sueños de inspiración divina y de los verdaderos sentidos como de observancia obligatoria, aunque aquí cuenta también la posición de un individuo soñador y aquellos que no lo son. Y a los que Calderón, consciente de su numerosa interpretativa, caracteriza a través de una mistura entre realidad y sueño. La doctrina clásica que separa los sueños verdaderos y falsos es muy numerosa. Ya en la odisea, el primero habla de dos tipos de sueños, unos verdaderos y otros falsos, que se corresponden con la existencia de dos puertas, una de cuerno y otra de marfil. Y cito, son, no obstante, mi huésped, los sueños antiguos y oscuros. Y lo de niños mostrados, no todo se cumple en la vida, pues sus penas visiones se escapan por puertas diversas, de marfil la una y de cuerno la otra. Y de igual modo mi huésped, en su reida, asocia al cuerno con los sueños verdaderos y al marfil con los sueños a los dos. Otros muchos ejemplos pueden explicarse, por ejemplo, en los comentarios de Arrega, la presión de Arrega, o en el capítulo, que es que se han dedicado a los sueños, el padre de Pedro Cilberón, en su declaración, que diría así, sus presidiciones. Estos de los testimonios apoyan efectivamente la existencia de una reina de doctrina que señala con precisión los límites de los sueños verdaderos. Su sólida posición de verdad revelada desplaza el interés crítico hacia el sujeto sueñador, cuya posición, en que este tipo de sueño, puede ser de testigo, otra vez. Aquel tirano rey que acaba desde una perspectiva cristiana en las relaciones del sueño, aquel otro, en el que, desde la idéntica perspectiva, la presencia del sueño ilumina zonas oscuras en su consciencia, anuncio de poderosas fuerzas de su consciente que van a ser el fenómeno de la tragedia, y, por último, aquellos otros que son totalmente impermeables a la revelación única por su conexión pagana y salvada. La perspectiva se sintiera ortodoxa, la demanda de Calderón es recibida de Oriente, obra que recoge la historia de la visita de la guerra de Sabá a Salomón, junto a otros elementos añadidos relativos a la construcción del templo de Jerusalén, y a la predicción que se recoge en la covenia de la precibulación del desagrado de Irmán como la cruz de Cristo. La obra se abre con el sonido del rey Salomón y su visión absoluta, los resultados de la visión. La cisma de Inglaterra, por lo contrario, funciona como un especie de ejemplo de intencionalidad y de intencionalidades ocultas en el mensaje unírico de corte ortodoxo. La acotación inicial, y cito, Toca en chiquillas y correse de una cortina, aparece el rey en el vídeo durmiendo, delante de ese portecado de escribir, y a un lado, Ana Morena, que dice el rey entre sueños. Fin de la cita. Es la dramatización en escena del hado de su transmisión del sueño. El espectador asiste a la representación del contenido disco del sueño, de la presencia de un propio sueñador y de una hermosa mujer con apariencia de sombra, empeñada en destruir la acción de escribir en que se encuentra el primero. El sueño de Inglaterra es la primera de las formas de explicación del hado, que anuncia misteriosamente cuanto va a ocurrir, a la vez que sube en la angustia y en el terror al rey. El monólogo posterior del rey, a la mitad del bolseo, se estructura en tres partes. En la primera, Calderón pone en excepción antecedentes al espectador sobre la prehistoria. La segunda presenta a Enrique como descensor de la iglesia, no combatiendo con las hermosas, sino con sus escritos, los errores de la secta de Lutero. Y la tercera parte vuelve a mostrar la formación del rey, a la vez que añade datos significativos que aclaran poco a poco la actividad del sueño, cuando el rey explica que tuvo el sueño cuando estaba escribiendo sobre el sacramento del matrimonio. Esa aparente abundancia incurre en Calderón cuando vuelve el rey a tratar luego el sueño que ya conoce el espectador. Su funcionalidad estriba en insinuar con la literal despeza dramática el carácter perverso del sueño mismo. ¿Cómo es posible que un sueño de presumible origen divino turbe tanto el estado de la emoción moral capa hacia la cristiandad? Pues Ramón señala el modo en que, recito, pues actualmente el dramaturgo sugiere que el sueño no es solo causa del contribuado estado de la emoción del rey, sino efecto o tal vez más cercamente la revelación de una disposición subconsciente donde aflora desde el subsuelo de su posibilidad básica la raíz de la pasión de la identidad como personal. Esto es, Calderón sugiere la pasión erótica que sugiace en el interior del personal. Pasión que hace falta subrayar mínimamente, puesto que está de sobra presente en el horizonte de expectativas del público para que la figura y comportamiento del siglo VIII eran desconocidos. La interpretación del sueño del rey con el trueque de cartas que lo hacen sin vivir de forma fatal a su significado trae en la escena la presencia del bolseo. Coincidencia que no carece de sentidos, sino que lo crean, pues la simultaneidad de despertar y de la llegada del cardenal refleja el plan estructural del dramaturgo. Nótese, además, como antes y después del trueque de las cartas, la necesidad imperiosa que tiene el libre de despertar de forma no lefasta la relación entre los sueños y las cartas, se reviste, formalmente, de un discurso racional y coherente en apariencia, pero como, al fin y al cabo, que termina con las significativas palabras y cito que existe esto. La impermeabilidad del sueño verdadero y profético la plasma Calderón en una colégia como el por la actualidad de San Patricio. Con la presencia del vice del rey Eterio, rey de Iclarca, vestido de Pieles, impreso de un sueño que muestra el problema de los proyectos de su cidura. Calderón marca con mucho cuidado la posición internacional del tirano, capaz de atender el sueño que se le presenta. No se trata, en este caso, de un problema voluntario que no acatar los desigios divinos, sino de una incapacidad de dar por su pobre condición de pagar y salvaje. Paganismo que Calderón subraya con el inventario. Aparece el estilo de Pieles. Es decir, el traje más que de rey, de bárbaro salvaje, traigo porque quisiera, fiera de sí parecer, pues que soy fiera. A Dios que ninguno adoro, que aún sus nombres ignoro, ni aquí los adoramos ni que el morir y el nacer solo creemos. Y violencia que desata el sueño que en la ruta técnica de Cáderón no queda explicado hasta el verso 24, cuando la existencia de sus hijas, Polonia, concluye con la formulación efectiva del sueño. De la boca de un hermoso mancebo, aunque a mí se lo esclava, no me atrevo el culier de irle al lado. Al fin, que de la boca de un esclavo, una llama salía, que en dulces rayos mansamente ardía, y a las dos os tocaba, hasta que el vivo fuego os arrasaba. Yo, en medio de las dos, se refiere a sus hijas del rey Gémino. Yo, en medio de las dos, aunque quería su fúria resistir, ni me ofendía, ni me tocaba el fuego. El valor profético del sueño es claro, y también la relación alegórica entre el sueño, o alba, entre el fuego, fe, y la visión de Dios como zarza que es el mundo. De todos modos, considerados estos sueños musiquilares en cuanto a su naturaleza, la simila de Oriente, la misma de Inglaterra, el bucatorio de San Fratici, se puede observar una mayor agresividad verbal en este último, donde el sueño adquiere una formulación enigmática y aparentemente inmero civil, de potencia clara, la indiquibilidad del rey. Pero claro, cabe un distinto básico que conviene no olvidar. Son obras que pertenecen a generos teatrales distintos. De manera que la formulación del sueño está ligada en muchos casos al genero teatral. En la Academia de Santos, y en la Academia de Procatoria de San Fratici, que es una de ellas, lo inmero civil es distinto dentro de los mil maravillosos. Y ahí sí que es posible una formulación numérica, enigmática y violenta de nuestro puente y un tragedia de carácter histórico.